Sí, exacto. Ocho años de congreso. Las felicitaciones, como lo dije en la mesa de apertura, al equipo de organización, al equipo de gestión de la escuela, que siempre ha impulsado esta actividad, con una propuesta muy variada, año a año, de técnicos en este congreso de toda la región. En el caso de hoy, tenemos técnicos del departamento de 33, de Tacuarembó, de Río Branco, técnicos que tienen que trabajar, que cruza mucho la región, y también con Brasil. Presencia de estudiantes de escuelas agrarias, por ejemplo, de la Escuela Agraria de Melo, están acá y nos están acompañando. Es una instancia para formarse, para preguntar, para cuestionarse otros temas y continuar, digamos, investigando en ese sentido. Se felicita, realmente se felicita a quienes año a año han sostenido esta actividad, es una actividad educativa, que la han mejorado, de cierta manera, que han, digamos, le han dado diferentes formatos, pero que es un éxito. Y acá se nota el compromiso docente, más que nada, cuando vemos este tipo de actividades. Entonces, desde la inspección, nosotros apoyamos todo lo que es actividades de extensión, y esta es una actividad de extensión, porque es abierta a la comunidad.